Es el movimiento Original Whitman, Espíritu Champion Junto a DJ Y A3 presentan Que nuevo a tu ser, tu ser interior Ya al amanecer verás otro sol Todo nuevo Aguanta la fe y por la nación Guaya, escúchame bien ¿Qué tal amigos? Acá Movimiento Original DJ Y A3, A3, A3 y A3 también Que va a estar con nosotros este domingo Este domingo celebrando los 25 años De nuestro amigo hermano Vique Neira Nosotros estamos muy contentos Y es un honor que nos haya podido considerar Para celebrar sus 25 años de carrera Y trayectoria Así que nada Eso mismo como dice Acre Para nosotros es un verdadero honor Traer con el Quique Y de verdad que estamos muy contentos De que nos haya considerado Para su aniversario 25 Lo admiramos bastante Lo escuchamos desde niños Cabrón chico, dos días Napo Estamos muy contentos Y los dejamos todos invitados Para el Teatro Compolicán Ya lo saben Este 15 Este domingo 15 de noviembre En el Teatro Compolicán Los 25 años de nuestro amigo y hermano Vique Neira Nos vemos ahí A llenar el campo Nos vemos ¡Vos! Dame un poquito de ti 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 ¡Gracias!